Las tormentas eléctricas son poco comunes en nuestro país. Hoy día no se descarta que haya una en la capital debido al extraño comportamiento que está teniendo el clima. También en Santiago. Mucha atención, yo le había prometido uno de los videos más impactantes que he visto respecto a un rayo impactando el suelo. Atención, esta persona está en Los Ángeles, California, grabando con su celular. Y mira, está asistiendo al show. Y mira. Ahí, ahí cae el show. ¡Oh! Y le cae el otro. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Pero fuego artificial! Pero prácticamente, el tipo precisamente estaba completamente embobado con este festival de la naturaleza. Pero ni siquiera sospechado ni lo otro que pasaba por ahí. Que esto es tremendamente peligroso. De hecho, más adelante tenemos un rayo impactando a una persona. Increíble. ¿Habrá quedado sin lúo el barrio? Absolutamente. Si os podemos volver a repetir esto porque es realmente salvaje. Imagínate. Lo que tuve que decir, son dos seguidos. Son dos seguidos. Porque dices que pega uno y el otro que es algo que supuestamente prácticamente no es tan posible. Que caigan uno en ese mismo lugar. Pero en este caso, sí sucedió. Y no es tan raro, señores y señores, como lo permito, parece anunciar. Oye, están, obviamente, risa nerviosa, obviamente, impactante. Mirá, atención. Mirá, mirá, mirá. Ahí hay palabras al lado. ¿Qué pasó? Literalmente, uy, le caen los botos. ¿Qué pasa? No, y ahí caen los cables eléctricos, obviamente, dando bote. Y como decía Felipe, sin cuadras, por lo menos hasta pasado mañana ahí. Oye, el asiento periodístico en la cámara prendía para grabar todo eso porque justo... Claro, porque él lo escuchó primero. Claro, porque además, primero mostró hacia el frente. Mirá, ¡tá! ¡Qué sucio! No, te pasaste. No es increíble. Ahí recién pararon los autos. Oye, atención, porque este muchacho que vamos a ver, que es oriundo de Australia, zafó, porque está precisamente una tormenta eléctrica, a campo abierto, y él dice, mirá, 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 grábame, grábame. Y mirá, están tratando de sacar... ¡Uuuh! Escuchen cómo quedaron impactados, vea. Con el árbol está... Perdón, el árbol está nada. Oye, la idea era con tres cámaras profesionales, captar un rayo, y claramente la madre naturaleza le respondió con un lindo así. Pero estará... Pero imagínate... ¿Un cientos metro el árbol? Exacto. ¿O no? Sí, no más. Y el rayo, treinta más atrás del árbol. No te pasaste. Y mira, cuando le voy a traer una cámara lenta, le dijo, ¿ustedes saben que los rayos tienen esa forma? Porque la electricidad va siguiendo las gotitas de agua, y la va dibujando, y las que están más cerca, y las que están más gorditas, las va llegando. Y eso, por ahí, pasa a la electricidad. ¿La descarga eléctrica de un rayo, cuánto puede ser? Miles de miles de voltios. O sea, si alguna vez le metió por casualidad de cabros chicos, intrusos, los dios, los enchufes, multiplícalo por mil. Es impresionante. Bueno, el otro día, yo siempre decía, esa gente que graba con los celulares, los tornados, los terremotos, ¿qué sangre fría va a tener? Porque uno dice, ay, yo arranco, o no sé yo. Bueno. ¿En qué minuto tengo la sangre fría de grabar? Y el otro día me pillé en un temblor en mi casa, ¿y grabar? ¿Y grabar? No. Ahora, yo pensé que iban a agarrar más vuelos. Dije, voy a tener un registro importante, papá llenero. Oye, mucho, mucho. Estoy reporteando. Y al final era suave. Pero hay gente que quiere grabar todo lo que vive, y cuando son cosas así como impactantes. Yo creo que esos fotógrafos que estaban instalados ahí, estaban buscando las fotos. Estaban buscando las fotos perfectas. Pero yo creo que no estaban pensando en que el rayo iba a estar tan cerca. O sea, que iba a posar para ello. No. Porque mira, todo lo que dura. Es una cámara lenta, y cuando la luz de la electricidad, del golpe del choque eléctrico, se va hacia atrás. O sea, termina del poder de emanar su energía. Fíjate cómo queda el dibujo perfecto. Así como una escalera del terror. Hay un momento, Salfate, eso en microsegundos, en que se produce una encandilación total. Absolutamente. Se blanquea toda la escena. Bueno, eso es lo que ocurre. A mí me pasó, yo estuve frente a un rayo en un recital. Que te parta un rayo en un recital. En Washington, que lo tuvieron que suspender. Y fíjate que queda todo... Fíjate que la persona, Salfate, perdón, la fotógrafa cuando cae el rayo... Se repliega. No, pero por supuesto, obviamente. Es un tipo de rayo. Oye, lo que decía la Maida, cuando cae el rayo, todo queda... A ver, el efecto. Yo que estuve frente a uno, con 70.000 personas, el estadio lleno, es como si a cada uno de los que estuviéramos ahí estuvieran prendido un flash en la cara. O sea, y que te quedan por lo menos unos tres segundos antes que tú volvías a ver, entendí, y que hay descolocado. Y después, es la luz, después el sonido, y después en el oído, se escucha electricidad, pero por un buen rato. Que hay sordo, porque es como un bombazo al lado. Y esa vez que tú estabas a necesitar, no hubo mayores danos. Sí, fue porque una persona se puso a hablar por celular y le cayó a una persona y le afectó a dos que estaban al lado. Sí, era por la liberación del Tíbet que hace Miss T-Boys, estaban grandes grupos, Red Hot Chili Peppers, Tracy Chapman, en fin, y tuvieron que suspender al recital, porque mató a una persona y afectó a dos que estaban al lado. Y se le fue, porque empezó una tormenta, pero estaba lloviznando nomás. Y la persona contestó el celular, después más antiguo, con antena, y se fue, pero derechito a un desquizo. Sí, para el rayo. Para el rayo. Claro, a metros, uno ve que todo se vuelve completamente con un flash. Oye, una lágrima. Y después, el sonido, tú no entiendes nada. Acá hemos hablado sobre las recomendaciones de nunca estar sobre un charco de agua, si es que está lloviendo, alejarse del charco. Por supuesto. En Venezuela, en Argentina te dicen eso. En países tropicales donde hay tormenta eléctrica, con calor, salirse de la piscina, del mar, de donde sea, porque esos son lugares de alto peligro, de alto riesgo. Excelente. Conductividad. Ah, y la otra, no ponerse nunca debajo de un árbol. El árbol sirve como para rayos. Exacto, hace rayos.